Habla Señor, que tu siervo escucha, si te cansas. Del Evangelio según San Mateo, capítulo 11, verso 29. Acepten el yugo que les pongo, y aprendan de mí, que soy paciente y de corazón humilde. Así encontrarán descanso. Palabra de Dios. Hijo amado, si te cansas de buscar en caminos áridos, ven a mí en oración sencilla y descansa. En la paz de mi presencia, te enseñaré cuándo y cómo luchar con mi espíritu. Muchos de mis hijos no encuentran la victoria porque necesitan renovar su mente y pensamientos con mi palabra viva. Los pensamientos del enemigo son como vasos de barro que necesitan quebrarse para crearlos nuevos. Estos son cáscaras vacías donde toma lo que yo he dicho para ser usado por sus mensajeros en muerte. Todos mis pensamientos conducen a la diligencia, a la abundancia y a la vida. Mi palabra creó los cielos y la tierra, y no hay debilidad en ella ni contradicciones. Mi verdadera palabra te conecta con el Padre y con la vida sobreabundante de mi espíritu. Te ama, tu amigo y salvador, Jesús. Voy a ti, Señor, con sencillez de corazón y esperaré delante de ti para que me enseñes. Renovaré mis pensamientos en tu palabra y seré victorioso en mis luchas. Lo declaro en nombre de Jesús, el Señor de la misericordia y la bondad. Amén. Y hermanos, que la bendición de Dios, que sobrepasa todo nuestro entendimiento, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti, tus seres queridos y amistades, sobre el mundo entero y sobre mí, hoy lunes y todos los días de nuestras vidas. Amén. Misioneros, divinamisericordia.com. Desde aquí, oro al Señor para que hoy sea un día de bendición, de dicha y de prosperidad. Amén. Amén.